En este pequeño tutorial vamos a ver qué es esto de cifrar un USB y para qué sirve. En principio, nosotros valoramos nuestro USB según el contenido que tenga. Económicamente puede tener un valor, en principio bastante pequeño, pero si yo pierdo un USB, realmente no es lo que me importa el valor del USB económicamente, sino el valor del contenido que tiene en él. ¿De acuerdo? Es generalmente toda la información que tenemos es privada y debería de no entrar nadie a verlo. ¿Qué es lo que sucede? Todos en la vida hemos perdido alguna vez un USB y al final esa información puede ser accesible por cualquier otra persona si no tomamos las precauciones necesarias. En concreto, cifrar el USB. Si ciframos un USB, nos aseguramos de que solo podrá acceder alguien a ese contenido gracias a que sabe la contraseña. Si no sabe una contraseña, no va a poder acceder el contenido. Desde hace tiempo ya Windows trae por defecto un pequeño programilla, dijéramos, una pequeña opción que se llama BitLocker. BitLocker. Administrat de BitLocker. Bueno, entonces si tú insertas un USB en cualquiera de las ranuras de tu torre, en tu portátil, con botón derecho sobre él, tienes la opción de activar BitLocker. Para activar BitLocker, puedes activarla con contenido dentro ya. Te dice que si quieres utilizar una contraseña. Voy a poner Víctor, de momento, algo sencillo. Simplemente con este check activado, estamos haciendo que el contenido de mi USB... Ah, bueno, es demasiado fácil. El contenido del USB solo sea accesible si conocen la contraseña de acceso. Bueno, nos pide que si queremos en algún momento recuperar la clave, lo que tenemos que hacer es no olvidar nunca la clave. ¿De acuerdo? Pero, en caso de que quisiéramos, podemos imprimirlo o guardar en un archivo la clave. Bueno, en fin, ese tipo de cosas son totalmente innecesarias. ¿Vale? Le damos al siguiente paso. Y dice, cifrar... Bueno, fuera. No lo quiero. Cifrar solo el espacio utilizado o cifrar la unidad entera. Es decir, podríamos tener dividido el USB en una parte cifrada y una parte no cifrada. En principio, vamos a cifrar la unidad entera para que todo el USB esté cifrado y no sea accesible. Dice, modo cifrado. Compatible. Recomendado para las unidades que se pueden mover de este dispositivo. Modo compatible, pues, no sé. Realmente es una opción que nos da que comenta que puede ser compatible más fácilmente al llevarlo a otros ordenadores Windows. Si este USB, a partir de ahora, cuando acabe el proceso de cifrado, se me pierde, cuando alguien lo encuentre y lo meta al USB de su ordenador, le pedirá la contraseña que yo he escrito. Si no la sabe, no podrá acceder. Otra cosa es que pueda reutilizar el USB. Si lo formatea, podrá libremente volver a hacer uso de él, pero no con el contenido que tenía. Voy a pararlo un poquito hasta que llegue al 100%. Esto depende del contenido que tengas. Si tienes mucho contenido, va a tardar muchísimo el cifrado. Pero no hay ningún problema. No se pierde la información. Si ya tienes dentro información, lo puedes cifrar con esa información dentro. El proceso ha completado. Se ha cifrado ya la unidad. Aparentemente yo sigo manteniendo el mismo contenido. No hay ningún problema. El tema es cuando nosotros expulsamos el USB. Al volverlo a insertar, veréis que sale una ventana exceso denegado. Y te viene aquí abajo desbloquear unidad. Haces un clic en desbloquear unidad y introduces la contraseña que colocaste a la hora de cifrar el USB. Le das acceso. Una vez que colocas la contraseña ya tienes acceso a esa información que estaba cifrada. Y que está cifrada. Solo se accede mediante contraseña. El proceso de invertir, todo este proceso de cifrado, se puede hacer. Podemos eliminar lo que sería cifrado del USB. Evidentemente con la contraseña. Con botón derecho, le he dado sobre el USB. Tenemos ahí administrar BitLocker. Y desde ahí podríamos desactivar el BitLocker. El proceso de cifrado me ha llevado bastante tiempo. Vamos a darnos cuenta que este USB es un USB muy pequeño. Son 2 gigas solo de USB. Y ha tardado a lo mejor cerca de 10 minutos. 8 o 10 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Tened en cuenta que lleva mucho tiempo. Y probablemente es mejor que lo tengáis ya vacío. ¿Vale? Para que lo haga todo más rápido. Lo dejáis vacío y será mucho más rápido. En el entanto, el descifrado. Simplemente comentar que sobre los discos duros de tu ordenador también puedes realmente activar el BitLocker. Parece que no, pero hay por Internet diferentes CDs que te permiten arrancar solo el ordenador sin necesidad de sistema operativo. Que, dijéramos, permitiría saltar lo que es el acceso de Windows mediante contraseña. Y acceder directamente al disco duro. Al contenido del disco duro. Entonces, depende de lo importante que sea nuestra información, deberíamos cifrar también ese disco duro de nuestro equipo. Es posible que cifrado el disco duro puede hacer un poco más lento. ¿Vale? Y normalmente, pues, no se suele hacer. Pero, bueno. Existe esa posibilidad de poder acceder saltando la contraseña de Windows con un CD autoarrancado. ¿Vale? Que lo supierais simplemente. Y nada más. Gracias. Gracias.